Música Mi nombre es Silvia y en este vídeo represento a la diócesis del país vasco y navarra y bueno, voy a leer un capítulo de la Christus Bibli, el capítulo 16 y voy a decir un poco, hablar un poco sobre lo que creo que se nos llama a los jóvenes a través de este capítulo Bueno, y el capítulo pues quizás Sin embargo, al mismo tiempo a los jóvenes se les recomienda Sean sumisos a los ancianos La Biblia siempre invita a un profundo respeto hacia los ancianos porque albergan un tesoro de experiencia Han probado los éxitos y los fracasos, las alegrías y las grandes angustias de la vida Las ilusiones y los desencantos Y en el silencio de su corazón guardan tantas historias que nos pueden ayudar a no equivocarnos ni engañarnos por falsos espejismos La palabra de un anciano sabio invita a respetar ciertos límites y a saber dominarse a tiempo Exhorta igualmente a los jóvenes para que sepan controlarse en todo No hace bien caer en un culto a la juventud o en una actitud juvenil que desprecia a los demás por sus años o porque son de otra época Jesús decía que la persona sabia es capaz de sacar del halcón tanto lo nuevo como lo viejo Un joven sabio sabrá el futuro pero siempre es capaz de rescatar algo de la experiencia de nosotros Bueno, pues yo creo que... O sea, lo explica súper bien este capítulo precisamente se entiende muy bien Siempre pensamos que lo nuevo es lo mejor que nos tenemos que renovar siempre y eso está bien, no veo nada negativo en eso Pero creo que siempre hay que hacer un parón y volver un poco a lo antiguo a como era antes a las personas mayores a las personas que ya han pasado por lo que nosotros hemos pasado de manera diferente seguro pero lo han pasado entonces nos pueden ayudar a poder llevarlo mejor y totalmente la actitud muchas veces creemos que somos más listos que las personas con mayor edad y no es así ellos nos pueden servir de gran ayuda y yo creo que hay que dejarse ayudar por eso También hay que abrirse a toda la ayuda que una persona recibe O sea, hay que abrirse al futuro como dice pero también hay que valerse de esas personas que tenemos que saben igual lo que realmente estamos viviendo y pueden ser sabias en tu problema y te pueden ayudar en cualquier cosa Yo creo que por ejemplo ahora en la situación que estamos viviendo se va a volver un poco al pasado y recuerda un poco a cómo era antes la sociedad y cómo es ahora Entonces está muy bien llevar un poco al pasado Y bueno, yo creo que de los mayores siempre nos vamos a tener que valer porque son realmente mucho más sabios y bueno, nunca hay una persona mucho más sabia pero realmente nos tenemos que valer de ellos y eso, y que el mayor sabio de nuestras vidas es Dios y bueno, pues tenemos que hacernos dejar enseñarnos por Él y por todos los cristianos que nos ayudan a saber llevar una vida mejor Gracias por ver el video